El comunicado de prensa enviado por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda da cuenta del convenio que se firma por esta cartera del Gobierno Nacional, el Consorcio Ocaña 026 y la Fiduciaria Bogotá Administradora del Fideicomiso para tal fin. Según el Boletín de Prensa, el Gobierno Nacional le apuesta con estos trabajos que los ocañeros puedan tener una plena cobertura del servicio de alcantarillado, que con estas obras pasará de un 93 a un 99% de cobertura y que incluyen la instalación de 307 nuevas conexiones de alcantarillado adicionales a las extensiones en el municipio. Estas palabras fueron dichas por el ministro Vargas Lleras, quien estuvo acompañado de Jorge García, delegado del Consorcio Ocaña 026, y de Carolina Lozano, representante de Fidu Bogotá. El ministro explicó que con los cerca de 24 mil millones de pesos que destinó su despacho, en Ocaña también será construido el sistema maestro del interceptor del río Tejo y se continuará con los trabajos del sistema principal de latillo Filipote, que incluye el sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio. También se hará el saneamiento de las quebradas de San Cayetano, el Tejar y los ríos Tejo y un tramo del río Chiquito, hasta el canal existente, que son las principales cuencas de drenaje de aguas lluvias del municipio y que actualmente funcionan como canales abiertos de aguas negras. El ministro Germán Vargas Lleras destacó que las obras deben entrar en funcionamiento en septiembre de 2014. Con la millonaria inversión del Ministerio de Vivienda, para estas obras de saneamiento básico, los beneficiarios directos serán cerca de 81 mil ocañeros, que mejorarán sustancialmente su calidad de vida. Además, se estarán generando cerca de 500 empleos en el municipio.